A la constitución de empresas, ¿no? Y para ver, digamos, el estado de salud de las personas que están postulando a un centro de trabajo. Entonces, se encarga a la enfermera. Obviamente que el médico es el que tiene que estar primero, el que debe de ver al paciente, el que debe de mandar los exámenes que necesita. Un trabajador tiene que pedir antecedentes también al trabajador. Y la enfermera en la que se va a encargar, pues, de elaborar, ¿no? De tomar los exámenes que requiera, ¿no? El trabajador o el paciente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Obviamente que también se rige por unos estatutos. Hay una ley que también el trabajador tiene que regirse, ¿no? Y tiene que estar dispuesto. Y también el que contrata también debe tener, digamos, todos los beneficios que pueda dar al trabajador, ¿no? Tanto en salud como protección también. Si va a ingresar a una mina, pues, tiene que darle todos los, digamos, protecciones que debe tener, ¿no? Todo tiene que estar en regla. Y, bueno, la enfermera es la que se encarga de estar ahí apoyando, ¿no? Así es. Bien, doctora Rosa, muchas gracias, por favor. Cuando guste, puede iniciar para compartir la lámina del diario. Sí, cómo no. Ahí empezamos, entonces. Bien. Este... A los que están conectados, les pedimos también que puedan ir compartiendo la transmisión a través de la página en Facebook. A ver un poquito. Listo. Bien. Bien. Empezamos, entonces, con... Aquí vemos, ¿no? Enfermería, pincel, hasta el rol de la enfermera, que siempre que el médico se que la tiene al lado, es el brazo derecho de un médico. Entonces, aquí vemos, pues, enfermera tomando de los signos vitales, la presión arterial, siempre está en contacto con el paciente, ¿no? Y es muy importante para poder contratar al personal. Tiene que ver también su salud nutricional, también. Bien. Salud ocupacional. ¿Qué es lo que interviene en la salud ocupacional? Obviamente, el medio ambiente. ¿Cómo está compuesto el medio ambiente? ¿Dónde la persona va a trabajar? ¿No? ¿En qué empresa va a trabajar? Si son favorables las condiciones, entonces, el empleador tiene que, este, darle todas las facilidades al trabajador. Tiene que haber protección, también. Seguridad industrial, ¿no? Si, por ejemplo, trabajan en sitios, digamos, donde hay, este, trabajo industrial, fábricas, donde, de repente, emanan, este, gases que pueden dañar, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que darle protección, ¿no? Al trabajador. Si es de construcción civil, obviamente que debe tener su casco, un protector. Debe de, si tiene que ascender, por ejemplo, tiene que darle todo el cableado necesario para protección, ¿no? Todo eso incluye en este tipo de trabajo. La higiene es muy importante, ¿no? La higiene industrial en el trabajo, si es, se trata de alguna industria. Y, obviamente, la medicina, ¿no? La medicina del trabajo, ¿no? Que está incluido el médico, los laboratoristas, la enfermera, ¿no? Todo lo que se necesita para poder desenvolverse y el trabajador esté, digamos, acorde, ¿no? En un trabajo, en una labor que tenga, ¿no? Y, obviamente, todo tiene que estar regulado por la ley. Tanto los beneficios para el trabajador como también los derechos que debe de tener el trabajador. Todo debe estar acorde, ¿ya? En salud ocupacional. Todo eso engloba, ¿no? El ambiente, la seguridad que te da el trabajo. La higiene, ¿no? Que hay, obviamente, ahora con el COVID, entonces debe tener un dispensario de alcohol. De repente, papel toalla. Este, un termómetro digital, ¿no? Para cada, a la entrada de cada trabajador se debe tomar, ¿no? Es muy importante también. Y, este, la desinfección, colocar, este, para que se, digamos, se limpien los zapatos, ¿no? O de repente dejan los zapatos y se colocan otro para trabajar. Todo eso incluye, ¿no? La medicina, la medicina también, ¿no? Para poder controlar y ver, ¿no? A los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de este, de la salud ocupacional? Promover, promover una cultura de prevención de riesgos que puede haber, ¿no? En tu trabajo. Ese es el objetivo, ¿no? Que no haya, este, algún riesgo. Si trabajas en construcción civil, por ejemplo, tiene que darte todas, todas las herramientas para que el trabajador esté bien constituido y, este, en el trabajo. Entonces, si hablamos de esas empresas que son así, este, que trabajan al, digamos, sin toda la, toda la, este, el cuidado que debe tener. Y no está inscrita, ¿no? Es informal. Obviamente que nada de esto va a tener. Y el trabajador es como cualquier otra persona y, obviamente, puede haber algún accidente y ni siquiera está asegurado, ¿no? Y, obviamente, puede haber algún, algo fatal, ¿no? Entonces, este es el objetivo, ¿no? La prevención de riesgos en tu trabajo. Eso es lo primero. Y, obviamente, el trabajador tiene que ver a dónde está postulando. Si hay, si, este, hay algún riesgo de acuerdo a la, a la labor que está asistiendo, ¿no? Los alcances que se dan, ¿no? De esta, sobre este tema. Se aplica a todos los sectores económicos, ¿no? Comprende a todos los empleadores. Obviamente, están obligados, ¿no? A brindarle todos los beneficios, lo que necesitan, ¿no? Empleadores y trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad pública y privada. Establece normas mínimas, pudiendo establecerse mejores niveles de protección, ¿no? Mejores niveles de protección. Ahora, los que han estado en primera línea, por ejemplo, los trabajadores de salud. Obviamente que los hospitales, los centros de salud han tenido que brindarles toda la protección. De acuerdo a la, a la coyuntura que hemos tenido y en la que a veces no se ha cumplido y en la que a veces se ha escapado de ese, de esa protección y han, ha habido muchas muertes de muchas enfermeras, de muchos médicos, ¿no? Y, este, no se ha podido cubrir todo esto, ¿no? Por la cantidad de pacientes que ha habido, demasiada, ha habido masiva, ¿no? De, este, asistencia masiva. Entonces, no se ha establecido, digamos, en mil, las normas mínimas para la protección, ¿no? De estas personas, de los trabajadores de salud, por ejemplo. Política nacional, ¿no? Es, este, propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad, de salud y medio ambiente del trabajo, a fin de evitar o prevenir daños a la salud de los trabajadores. Entonces, como consecuencia de la actividad laboral. Ahí, obviamente, hay un mejoramiento para, para darle toda la protección a los trabajadores de una empresa. Igual, si trabajas en alguna empresa en la que tienes que estar en la parte administrativa, de igual manera, tienes que brindarte todas las facilidades. Tienes que desinfectar todos los equipos, laptops, este, todas las carpetas, ¿no? De desinfectar, de desinfección. Y que el, el trabajador esté protegido, ¿no? Escenario de atención en el sistema de salud. Esto se da a través de modelo de atención integral de salud, ¿no? El profesional de enfermería actúa en los diferentes espacios donde transita naturalmente el, el humano, ¿no? Con el propósito de intervenir oportunamente haciendo prevención y promoción de la salud, tanto individual, grupal y a nivel de la comunidad. Entonces, ¿cómo hace esto, este, la enfermera? Ella tiene que ocuparse en, en el control, por ejemplo, de nutrición, en el control de sus, este, signos vitales. También tiene que haber un chequeo del trabajador. De repente, si hay alguna manifestación, algún inconveniente de la salud que tenga algún trabajador, es decir, inmediatamente, ¿no? Va el médico y el médico la, la deriva a la, a la, a la enfermera para que le tome todos los, los datos y todo lo que requiera, ¿no? El, el, el trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que da esto? Servicio de salud, obviamente familiar también, comunitario, escolar, ¿no? Escolar también y laboral. Profesionario de salud en el sistema de salud y laboral. Bien, un centro laboral saludable, ¿no? Se construye mediante, o qué es lo que debe tener un centro laboral saludable, una política de salubridad dentro del, del trabajo, del trabajo, la empresa, ¿no? O institución donde se está trabajando. Organización adecuada del trabajo, ¿no? Tiene que ser sistemática, ordenada, ¿no? Y dentro de la empresa. Fortaleciendo el ambiente laboral, ¿no? Tiene que haber, este, digamos, una comunicación entre todos los trabajadores de, de la empresa. Para que haya un, un mejor ambiente, tiene que haber un buen trato también de los, de los dueños, los que contratan, para que los trabajadores se sientan a gusto y obviamente, pues, se sientan, produzcan más, ¿no? Si hay un buen trato al trabajador, hay un, un pago adecuado. Hay, este, consideraciones en cuanto a su salud, ¿no? Para que no haya riesgos en el trabajo. Obviamente, pues, el trabajador se va a sentir mejor, ¿no? Más cómodo y, este, va a haber mejor producción, ¿no? Lo que no se da a veces en, en las empresas, ¿no? Los explotan, trabajan tanto y, obviamente, mina la salud de la persona. Y tampoco no los reconocen. Ya trabajan tantas horas, ni siquiera una o dos horas no lo reconocen. Su trabajo es de ocho, por ejemplo, a cinco de la tarde. Y de repente trabajan dos horas de más, ¿no? Yo le pago solamente hasta, de ocho a, hasta, hasta las cinco. Y esas dos horas de más, ¿quién me paga? No los consideran, ¿no? Entonces, todo eso, eso tiene que estar considerado también en el ambiente laboral, ¿no? Y, obviamente, eso también puede mellar la salud del, del trabajador. Psicológico, ¿no? Psicológico. Este, ¿qué debe también tener el centro laboral saludable? Logrando participación individual y colectiva de los trabajadores. Obviamente, si hay un ambiente, este, conflictivo, empezando por el jefe que renegó, en el que no le gusta que ni le pregunten por nada, solamente que acaten todo lo que se dice, lo que está escrito. Entonces, no puede haber una comunicación entre los trabajadores. Todos están temerosos, temoratos de poder decir o reclamar algo, ¿no? Entonces, si todo está en, en armonía, entonces puede haber, digamos, una participación individual en la que pueda, este, dar alguna opinión en cuanto al, al, lo que se está dando en el trabajo, de repente para mejorar. Porque no debe ser solamente lineal, ¿no? Yo soy el jefe y yo doy esto. ¿Se cumple? O sea, sí o no. O sí o sí. ¿No? Entonces, tiene que haber también la participación, ¿no? De, de, puede ser individual o de los trabajadores. Para que todo esté en, en armonía. Este, ofreciendo acceso a servicios de atención de salud oportuno, ¿no? Porque pueden haber personas o operarios, trabajadores, o los que trabajan, por ejemplo, en, en fábricas, en los que están constantemente puestos a las pelusas de las telas. Y no les da todo lo necesario porque deben tener una mascarilla, un protector, de repente la vista. Y no les da todo lo necesario y están dándole todo el día con la máquina viendo, observando el control de calidad. O están a pie de un lado a otro. Entonces, la salud va a estar mediada. Entonces, si hay algún, algún problema de salud, el trabajador tiene que tener acceso, ¿no? Debe tener acceso a, a una consulta. Entonces, ahí está, digamos, la atención en, en, en cuanto a la salud ocupacional, ¿no? Entonces, atención de salud oportuna y de calidad. Para, brindar todo lo que el personal requiera, brindar sus exámenes. Si él lo requiere, pida o solicita una cita, ¿no? Para medicina general, que es lo primero, ¿no? Y de ahí lo derivan, ¿no? A lo que, lo que, segundo, el chequeo que le hagan, lo derivan. Y obviamente la enfermera se encarga de ver, de, de tomar el nexo, ¿no? Con las, con las otras, este, áreas, ¿no? De salud. Y le hacen el chequeo. Aplicando el programa integral de salud ocupacional, ¿no? Todo lo que requiera el personal del, del trabajo, ¿no? Todo lo que requiera. Esegurando la sostenibilidad del, del proceso, ¿no? Que todo esté, digamos, en orden, ¿no? En equilibrio. Y que no se quiebre esa, esa, esa relación que existe entre trabajador, el trabajo, la empresa y el jefe, ¿no? Programa de higiene y seguridad. Hay que capacitar, organizar, ¿no? Al comité de seguridad, ¿no? De salud. Formulación del reglamento interno de seguridad y salud en, en tu trabajo. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Siempre tiene que haber una programación, ¿no? Que tiene que estar publicado en cuanto a seguridad y salud, ¿no? De acuerdo a lo que pueda acontecer, ¿no? Puede ser algún problema nuevo, obviamente se tiene que estar reorganizando, ¿no? El reglamento. Inspecciones de seguridad programadas. De repente tienen que, eh, haber, que entran para fumigar, por ejemplo. Si ha habido un contagio en algún grupo de trabajador, obviamente que puede haber también diseminar, ¿no? La, 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 la infección, entonces, inspecciones de, de salubridad, fumigación, ¿no? Señalizaciones de seguridad, ¿no? Los sitios donde tú puedas andar, este, sin ningún peligro. Tiene que haber estado, eh, debidamente señalado, ¿no? En las paredes, ¿no? Con flechitas o con algún rótulo, ¿no? En la que te diga que este sitio no se debe transitar. De repente están arreglando. Entonces, no transitar en una flechita hacia el otro lado, ¿no? Para que te pueda guiar, ¿no? Son las señalizaciones de seguridad. O sea, si de repente por ahí hay algún cableado eléctrico de alta tensión, también igual colocan una figura en rojo, ¿no? En la que no se debe de, este, ni tocar, ni de repente pasar. Los que trabajan, por ejemplo, en medicina nuclear, también, y no deben de tener bastante cuidado. El personal de medicina nuclear, porque están expuestos a todas las radiaciones que puedan tener en cuanto a este, a este trabajo, ¿no? Eh, formación de brigadas de emergencia, ¿no? Cuando, si hay algún, un terremoto, por ejemplo, ya debe haberse formado una brigada en la que debe de asistir, ¿no? Si hay heridos, si ha habido, de repente, alguna, este, gravedad en el trabajo. Entonces, ya debe estar ahí formada esa brigada de emergencia, que debe actuar inmediatamente, debe prepararse a un personal, ¿no? También para que pueda asistir, ¿no? Ante un evento fortuito, de repente, una caída, ¿no? Un golpe. Entonces, inmediatamente, ¿no? Tiene que haber ahí una brigada de emergencia y, y dar este aviso, ¿no? De plan de contingencia, ¿no? Alguna emergencia que suscite. Charlas y o cursos de capacitación interna constante de mente debe haber siempre charlas, ¿no? Para mantener informado al personal de lo que debe, este, digamos, actuar ante eventos fortuitos o, este, para protección. Así como hay ahora esto del, del COVID, las charlas que ha habido, el lavado de manos, la protección de la doble mascarilla, todo lo que acontece en cuanto a la postura. Entonces, siempre debe haber capacitación interna y lo mismo para las enfermeras, ¿no? Constantemente. Y a los médicos. Entonces, evaluación de higiene ocupacional, cómo debe estar, este, la indumentaria. Este, debe estar bien presentable también, ¿no? Bien cuidado. O si, por ejemplo, vas a atender al, al cliente de persona, la persona tiene que estar protegida ahora con la conjuntura, pero tiene que estar impecable, ¿no? Y mostrar seguridad siempre, ¿no? Ante, ante un paciente, por ejemplo. Reuniones mensuales del comité, de seguridad. Tiene que haber siempre reuniones para, digamos, modificar algo que de repente no ha funcionado dentro del, del trabajo, en cuanto a la seguridad. Y a todo lo que pueda brindar, ¿no? La, la empresa, ¿no? Entonces, siempre hay reuniones mensuales, hacen una, la mesa, ¿no? Y ahí empiezan a debatir toda la problemática que ha sucedido en el mes, ¿no? De tal día a tal día. Y dan soluciones con lo que se puede hacer para poder, este, digamos, solucionar, ¿no? El problema que haya podido acontecer, ¿no? Durante ese, ese mes. Programa de medicina del, del trabajo. Plan de vigilancia de salud de los trabajadores. Entonces, tiene que hacer, bueno, ahora a tal fecha se va a ver, va a hacerse un chequeo, ¿no? Chequeo, por ejemplo, mensual. Entra una medicina general, le toman los datos, ¿no? Una vigilancia. Y, este, implementación y manejo de software de salud ocupacional. Deben tener todo correcto, con todos los datos, ¿no? De los trabajadores. Entonces, ahí está, digamos, el personal administrativo. Con todos los datos, de repente ya está, las historias clínicas, de repente ya está todo anotado. Seguimiento de casos agudos y crónicos. El plan ABCD, si hay algún trabajador con alguna anomalía, digamos, crónica, en la que debe de tener su chequeo. Y siempre debe estar recibido por el médico para poder hacerle la atención adecuada, ¿no? De acuerdo a los casos que pueda tener. Promoción de la salud en el lugar de trabajo. Desarrollo de programas de salud. Como hemos visto de nutrición. Cómo está la nutrición en casa. ¿No? Este. Digamos, también tendría que ver el ingreso en casa. Porque de eso también depende, ¿no? La. La. La mejor nutrición que puede haber. Del control de la presión arterial. Totalmente, ¿no? Todo. Siempre tiene que haber control de la presión arterial. Usted sabe que la presión arterial no avisa. La hipertensión. Este. Siempre hay que controlar. Y sobre todo, si hay antecedentes en familia. Puede hacer que de tus cinco hermanos, tú seas uno de los que pueda tener una hipertensión, ¿no? Y obviamente la hipertensión daña mucho de tus órganos. Porque se eleva la presión en tus arterias. Entonces, también, ¿no? Del control del estrés laboral. Como habíamos dicho, el ambiente en un trabajo, en una empresa, siempre tiene que ser cordial. Aunque a veces por el exceso de trabajo y ahora con lo que estamos con las maquinitas, estamos con las laptops, estamos apurados. O estamos dando clases por... virtual, ¿no? Y en el trabajo todo es... Este, virtual. Pues hay un estrés más, ¿no? Estrés de estar sentado frente a la cámara. Hay cansancio visual también. La postura. También hay que ver eso. La postura. La columna. Entonces, todo eso tiene que estar, digamos, reglado. Tiene que estar controlado. De actividad física también. Si solamente estás sentado todo el día. Si eres un trabajador administrativo. De repente solamente en la lápiz estás la vida. Y ni siquiera te paras para estirar las piernas. Pobre circulación. Toda la circulación se va a las piernas. Y puede también producirse por la postura. Un falta de... Corta la irrigación. Entonces, también hay que ver la actividad física. Si, por ejemplo, tienes ascensor y solamente trabajas sentado y hay escaleras, pues procura subir las escaleras. Si estás en un tercer piso y tienes que ir a un quinto o sexto piso, procura. Porque estás sentado, tienes que hacer, al menos si quieres subir y bajar escaleras. También hay que ver eso. El control del tabaco. El tabaco, el tabaco, el cigarro es dañino 100% por todo el contenido que tiene, ¿no? El tabaco, el cigarro, de círculos de salud, ¿no? Si en casa, fuman también. Obviamente que los que son pasivos son los que peor consecuencias tienen. Porque ellos tragan el humo, mientras que los que fuman exhalan, ¿no? Y botan el humo. Entonces, todo eso también hay que ver. Si eres fumador compulsivo, ¿no? Proyecciones a los familiares. También, ¿no? Del trabajador. ¿Con quién vives? Si hay un... Está adecuada, ¿no? Digamos, el entorno familiar. También de repente tienes problemas en casa. Y siempre vas con un mal humor. Entonces, todo eso. El empleador también tiene que ver eso. Este trabajador no sé qué está pasando. Me está disminuyendo en su trabajo. Si de repente tú le gritas todo un mensaje, pero él viene siempre cansado, agotado. Puede ser que tenga algún problema. También puede ser que vaya a psicología. Todo eso, digamos, engloba. Obviamente, si es una buena empresa. O sea, todo es para que el trabajador pueda rendir y ser productivo. Exámenes periódicos a trabajadores de mayor riesgo. Los que trabajan, por ejemplo, en minas. Obviamente, de ahí... De hecho, que siempre van a tener problemas pulmonares, ¿no? Los trabajadores. A pesar de que lleven todo protegido, trabajan en profundidades. Y obviamente siempre hay humos, ¿no? Este, emanaciones de gases. Entonces, hay un mayor riesgo. Los que trabajan en medicina nuclear. También hay un mayor riesgo. Los trabajadores de salud que están expuestos. Los que están en UCI. Las enfermeras. También hay que estar constantemente examinando. Haciendo de los exámenes para detección de COVID, por ejemplo. ¿No? Entonces, todo eso engloba, ¿no? El programa de medicina en el trabajo. Exámenes médicos ocupacionales. A la hora que ingresas. También. ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Antecedentes familiares en tu familia. Tuve de tal A o B. Enfermedad. También tiene que hacerse un chequeo, ¿no? De todo eso. Porque ¿qué tipo de trabajadores estoy recibiendo? A mi empresa. ¿No? También tengo que protegerme. Yo como entrenador. Ahora, no sé si hay. Ahora que se están viendo exámenes de ADN. Que se están haciendo ahí para ver qué tipo de enfermedad posible puedas tener. Entonces, ven. A ver. Tú vas a ver tu hoja de exámenes de ADN. Entonces, si ven, por ejemplo, que vas a sufrir de Alzheimer. Entonces, bueno. O si vas a tener un cáncer. Entonces, en el ADN sale todo. Todas las posibilidades de enfermedades que puedas tener. Entonces, si es así, puedes de repente prevenirlo. Si es que se puede. Si no con esto. Uy, no. Entonces, como que no te van a recibir, ¿no? Con esos chequeos de ADN. De repente ya pueden estar pidiendo los trabajos. Eso también es un, digamos. Bueno, es un pro para el trabajador. Para el empleador. Pero bueno. En contra de algunos que quieren trabajar. Y de repente que te salga esto en el ADN. Entonces, eso también es bueno para poder uno prevenir alguna enfermedad. Si obviamente vas a tener un cáncer, ves en tu ADN y tienes antecedentes lógicos que tienes que hacerte inmediatamente un tratamiento para prevenir. Este plan de capacitación según riesgo de salud y necesidades, investigación en salud ocasional, ¿no? Siempre hay que estar en constante innovación. En cuanto a la salud, siempre hay que estar investigando, está a la vanguardia porque todo lo que es en medicina siempre constantemente hay que estar renovándose. Viendo, así como, por ejemplo, los virus mutan, entonces hay que estar viendo, informándose qué tipo de síntomas puede haber, qué se puede hacer, ¿no? Igual, para hacer una vacuna, esto toma bastante tiempo para hacer una vacuna. Tiene que estar en constante investigación, tiene que estar en constante, digamos, práctica, ¿no? Y ver, eso es lo que toma tiempo y tiene que estar investigando, ¿no? Bien, bueno, ahí vemos, ¿no? Control, ahí tiene que haber un adecuado control, evaluación, siempre hay que estar evaluando. Bueno, y este retroalimentación, ¿no? Todo eso mejora, hay una mejora continua, ¿no? Si hay un control, evaluación, ¿no? Y este, bueno, retroalimentación hay una mejora continua, ¿no? Para que dentro de un trabajo, un establecimiento de trabajo, este, pueda darse las mejores condiciones, ¿no? Y todo trabaje en armonía, ¿no? Ahí está, bueno, ahí, por ejemplo, los que trabajan en madera, ¿no? O los que trabajan con esos para poder, este, cortar fierritos, ¿no? Tienen que estar protegidos, los exámenes médicos ocupacionales. Ahí está, lo primero que hay que hacer. Examen clínico. El examen clínico es, este, un instrumento que tiene por finalidad recoger, ¿no? Información del paciente, del trabajador, para el médico. El médico, obviamente, le dice, bueno, este, ¿por qué estás acá? O, ¿cuál es tu, tu malestar, no? El paciente refiere, le dice, tengo esta molestia. Este, tengo, por ejemplo, en casa que mi familia, este, mi familia tiene también este problema, por ejemplo. Por ejemplo, si, si alguien en casa ha tenido tuberculosis, por ejemplo. Entonces, también hay un riesgo, hay contagio, hay contagio. Entonces, todo eso tiene que, que englobar antecedentes personales, el tipo de vivienda, con cuántas personas viven, ¿no? Todo eso se toma en, en la historia clínica, digamos, ¿no? Y, bueno, y también en el examen clínico observa, el médico observa, desde que entra el paciente, ¿no? Observa cómo camina, si tiene algún problema, ¿no? A caminar si está orientado en el tiempo, ¿no? En el lugar, que quiere decir que qué fecha es hoy, en qué lugar estamos, ¿no? Todo eso observa el médico y, este, puede observar también, de repente, alguna manchita o alguna elevación o, de repente, un tic, ¿no? En el ojo o, de repente, tiembla, está temblando. Todo eso observa, ¿no? Es un examen, chequeo, este, digamos, visual, ¿no? Y lo que el paciente pueda referir, lo que le pueda decir, ¿no? O su, algún, algún malestar que pueda tener, ¿no? Entonces, así se va elaborando la historia clínica. Todo eso contiene la historia clínica. Todos los datos del paciente, más lo que él refiere, el motivo de la consulta, ¿no? Y todo eso haciendo un chequeo minucioso, un examen, la exploración física, ¿no? Este, percusión, de repente le duele acá, entonces percutimos, ¿no? En, en tantas zonas donde lo, de, lo que cuál el paciente refiere, ¿no? Entonces, se puede, este, determinar, pero un diagnóstico presuntivo, nada más, ¿no? ¿Por qué? El diagnóstico final lo da cuando ya tú, este, le mandas un examen, ¿no? De laboratorio, según lo que requiera el paciente. Si el paciente, de repente, tiene tos constante, ¿no? Tiene cansancio. Ojo, hay que hacerle, de repente, un examen pulmonar o una radiografía pulmonar. Si el paciente, por ejemplo, es un, una persona que está postulando un trabajo en el, hace su chequeo y por A, por B, dice, bueno, el problema que yo tengo es que yo, por más que coma, y es flaquito, ¿no? Por más que coma, este, no engorgo. Y, este, y de repente es una persona que tiene un de los ojitos medio saltones, por ejemplo. Y no engorda, puede ser que tenga problemas de tiroides. Todo eso, el médico va chequeando. Entonces, mira, ¿sabes qué? Tienes antecedentes de, en tu familia, que sufran de algún problema endocrino, por ejemplo, la tiroides. Entonces, sí, de repente, no, mi mamá ha tenido eso, ¿no? Entonces, puede ser que él tenga hipertiroidismo. Entonces, todo eso se va, digamos, dilucidando, ¿no? Con todos los conocimientos que tenga el médico. Entonces, la tiroides es la que se encarga del metabolizado, el desarrollo, el crecimiento, ¿no? Con las hormonas que, que secretan. Entonces, todo eso, un dosaje de hormonas tiroideas, por su caso. Entonces, de acuerdo a lo que el médico ve, le manda los exámenes, ¿no? Ya, entonces, de ahí, ya se puede dar un diagnóstico definitivo y, obviamente, el pronóstico. El pronóstico ya se le da para ver si está, puede salir bien de esto o, de repente, es algo, digamos, reservado, ¿no? Algo reservado. Y, de acuerdo a eso, un tratamiento. Un tratamiento con todo lo que acabamos de ver. Bueno, ahí está el interrogatorio, de acuerdo al examen clínico, le hacen el interrogatorio, si el paciente es colaborador, de repente, no, 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 ¿sabe qué? Yo ya no voy a contestar, ¿no? No es colaborador. Entonces, si es ese tipo de pacientes, es mejor citarlo otro día. Que venga, de repente, con un acompañante, ¿no? Pero si va a postular a un trabajo y le hacen ese tipo de interrogatorios y no contesta, como debe ser, entonces, ¿cómo se comportará ya en un ambiente de trabajo? Todo eso está enchequeando, ¿no? No es colaborador. Ya el examen físico se hace, de acuerdo, va de los pies, de pies a cabeza, ¿no? Totalmente, lo observan los oídos, amígdalas, boca, dental, ¿no? Si hay algún problema de estar, este, alguna manchita en la piel, pueda tener, observan ganglios, cuello, axila, de repente, inguinal, si hay algún problema, algún ganglito que está, está inflamado, puede haber alguna inflamación. Todo eso, ¿no? Hay un chequeo, por eso lo hace el médico, el médico. Los tipos de evaluación, ahí vemos, ¿no? Para, en este caso, los trabajadores, ¿no? Examen clínico, chequeo médico, examen médico ocupacional, ¿no? Esos son los tipos de evaluación. Examen clínico, observan, ven, anotan, chequeo médico, cada cierto tiempo tiene que hacer un chequeo médico, uno mismo, ¿no? Tiene que, debe de ir al médico y chequearse constantemente, aunque sea dos veces al año, ¿no? Por un día te chequeas y ves, ¿no? Porque algo nuevo puede salir con tus alumnos. Y, obviamente, en el trabajo, también tiene que haber en el trabajo. Hoy día tengo chequeo en el trabajo. Van a controlar tal o cual. ¿No? Exámenes médicos ocupacionales. Vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad de estos exámenes médicos ocupacionales? Obviamente, mire, también hay que ver la vista, la visión. La visión de los trabajadores. Bueno, es la evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Obviamente, ¿no? Tienen que hacer un chequeo generalmente. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso. ¿Cómo ingresa este paciente o este trabajador? Y su aptitud al puesto de trabajo. ¿No? Como les decía, si le hacen un examen, un interrogatorio y de repente no es colaborativo. ¿Cómo va a responder ante un momento de presión en el trabajo? Todo eso van a evaluar. Entonces, hay aptitud al puesto de trabajo. Si estás apto o no estás apto para ello. Si requieres, por ejemplo, en la que tu vista es la que es la, digamos, tu herramienta de trabajo. Si tienes algún problema de repente de la visión. ¿No? Entonces, obviamente, estás descartado. Estás descartado. Entonces, todo eso tiene que observarse. Obligaciones del empleador. El empleador tiene obligaciones que cumplir para sus trabajadores. Para con sus trabajadores. Informar a los trabajadores las razones para la toma de dichos exámenes. Lógico. Si yo planteo tal fecha, se va a tomar el examen a los trabajadores. Entonces, tiene que decirle. Las razones por las que se tienen que tomar esos exámenes para un mejor control y eficiencia en el trabajo. Y que ellos estén bien cuidados. Esta información la realiza a título grupal. Por grupos. Los llaman y les dan información de que tal fecha se va a tomar algunos exámenes. Para tratar tal o cual cosa. Informar a los trabajadores los resultados de los exámenes practicados. Obviamente, tiene que informar a los trabajadores. De acuerdo a cómo ha salido en el examen. Obviamente, que esto no va a ser en masa o grupal. Eso tiene que ser personal. Hablar con el trabajador. A quien se le tomó la muestra o el examen. Y de acuerdo a cómo ha salido. Entonces, ahí tiene que informar. Esa es una obligación importante. Implementar y mantener actualizado el registro de exámenes médicos ocupacionales. Entonces, eso también el registro tiene que estar bien informado. Tiene que estar en ya este dateado, ¿no? De acuerdo a los exámenes que se hace a cada trabajador. De estar en constante examen. Estar viendo cómo está tu estado de salud. El chequeo. Constante. Obligaciones. Así como el empleador tiene obligaciones. El trabajador también tiene obligaciones para con su empleador, ¿no? La ley de seguridad y salud en el trabajo. La ley número 29.7.83. Según el artículo 79. Se ha subrayado, ¿no? Obligaciones del trabajador. En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones. Someterse a exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa. Lo que no te puedes negar porque es por tu bien. Por el bien del grupo donde estás trabajando. Si, por ejemplo, tienes una enfermedad de contagio y de repente no quieres ni hacerte el examen. Infectas, pues, a todo el grupo de trabajadores con quienes tú estás compartiendo un sitio. ¿No? Entonces, es tu obligación someterte siempre a esos exámenes médicos. Este, bueno, por norma expresa. Siempre y cuando se garanticen la confidencialidad del acto médico. Obviamente, tiene que ser confidencial. A cada uno lo llama individual y se le da, ¿no? El resultado. No se lo va a estar divulgando, pues, ¿no? A nadie. Solamente con el trabajador. Entonces, esa es una de las obligaciones del trabajador. O sea, bueno, ahí están trabajando en la construcción de rielos. Trabajar efectivamente. Bien, lo pusieron para el otro lado. Bueno. Tipos de exámenes médicos ocupacionales. Vamos a ver cuáles son esos tipos de exámenes médicos en tu trabajo. Evaluación médica o lógico, preempleo o preocupacional. Antes de ingresar a un trabajo. Te haces tu chequeo primero. Es obligación. Evaluación médica, ocupacional, periódico. Si ya ingresaste, lograste ingresar, no has tenido ningún problema en cuanto a tu chequeo médico. Entonces, estás en la obligación de tener un chequeo, ¿no? Periodico. Según como programen, ¿no? En tu trabajo. Hay un chequeo. Periodico. Evaluación médica, ocupacional, de retiro o ingreso. Si, por ejemplo, este, hay algún problema en tu salud y por la cual de repente te estás retirando, te estás saliendo del trabajo, tiene que haber una evaluación, una evaluación y dar el motivo por el cual, como si te dan de baja, ¿no? Y estás saliendo, estás retirándote del trabajo, por tal o cual motivo. Que hayas tenido alguna enfermedad, este, otros exámenes médicos, ocupacionales, por cambios de ocupación o puesto de trabajo. De repente te vas a otro puesto de trabajo dentro de tu misma empresa, te ascienden, ¿no? Te vas a otro sitio. Entonces, también hay otro examen. De todas maneras hay que hacerse un chequeo, ¿no? De trabajo, de salud. Por reincorporación laboral, luego de una incapacidad temporal prolongada. También, luego de que hayas de repente tenido algún problema, de repente posoperatorio. Luego de alguna operación. Pides permiso, te dan el permiso. Tienes que presentar todos tus exámenes que hayas tenido, si te van a operar, por ejemplo. Entonces, lo presentas y ya con eso te vas, te hacen tu operación. Y, bueno, te dan un tiempo, ¿no? Para que tengas de descanso posoperatorio. Entonces, si te vas a reincorporar tal fecha, porque ya te dan de alta, digamos, ya estás bien, ya te has recuperado. Obviamente te tienen que hacer otro examen, otro chequeo, ¿no? Y te lo dan en tu trabajo, para que te hagan el chequeo de salud. Por los contratos temporales de corta duración. También, también otro chequeo. Que puedas haber tenido un contrato temporal en un sitio y, bueno, este, también te tienen que hacer un chequeo. Así, este es un mes, dos meses, igual, ¿no? También te tienen que hacer un chequeo. Te contratan por tres meses, por ejemplo, ¿no? Que mayormente, a veces, es el del Estado. Te contratan por tres meses. Y te hacen tu chequeo. Aunque a veces no es así, ¿no? No te hacen ningún chequeo. Pero, bueno, está escrito, ¿no? Por los contratos temporales de corta duración. Otro tipo de exámenes médicos ocupacionales. Tenemos la evaluación médica, preempleo o preocupacional. Antes de, este, entrar a un trabajo. La evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso. Y su aptitud al puesto de trabajo. Aparte de hacer de todos los, los interrogatorios, los, este, exámenes, como, psicó, eh, psicológico. Todos los exámenes que hay para que ingrese. Entonces, también hay, este, el chequeo de salud. Para ver cómo está tu estado de salud. Este, el chequeo preocupacional o preempleo. Estás obligado a hacer. Evaluación médica, bueno, ocupacional periódico. Como hemos dicho, siempre se hace un examen. Antes de ingresar. Y ya si has ingresado, lo mismo, ¿no? Hacerte tus exámenes periódicos, ¿no? Para monitorear la exposición a factores de riesgo, ¿no? Que hayas tenido en el trabajo. E identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales. Lo que puedas haber adquirido en el trabajo, de repente. Entonces, para evitar que esto se empeore. Y que también la empresa tenga que responder, ¿no? Por esos efectos nocivos en el trabajador. Entonces, el empleador está obligado a que le hagan su chequeo. Y en forma oportuna, darle el tratamiento que requiera el trabajador. Alteraciones temporales permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ¿no? En ese caso, ya tiene que ser responsable, pues, el empleador, ¿no? Que se asocien al puesto de trabajo y a los estados pre-patológicos, ¿no? O sea, estados de repente que tú hayas podido tener, ¿no? Antes de adquirir esta enfermedad. De repente alguna enfermedad de por medio que puedas tener. Y sin el trabajo has adquirido alguna otra enfermedad. Que hayas expuesto. Entonces, todo eso se suma y tiene que estar chequeado y evaluado. En el trabajo. Evaluación médica ocupacionales de retiro o egreso. Lo que habíamos hablado, bueno. Es la evaluación médica realizada al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral. Si lo van a cesar o ya se retira. Obviamente tiene que hacer un chequeo para ver en qué estado se está retirando el paciente. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor a dos meses. No mayor a dos meses. Si tienen mayor tiempo, entonces no vale eso, ¿no? No vale. Tienes que volver a hacer tu otro chequeo. Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo. Si lo has adquirido en el trabajo, pues si has ingresado sano. Por eso te hacen tu examen. Esa es tu constancia. Y en el trabajo has adquirido alguna enfermedad. Que ha sido expuesta. Y las secuelas que pueda tener esa enfermedad. Esa enfermedad o un accidente, secuelas que puedas tener de trabajo. Y en general lo ha agravado por el trabajo. Ahí el empleador es el que está obligado a responder lo que es una situación idónea. Y a veces no se da eso. Bueno, ahí están dando los exámenes, por ejemplo, para ver articulaciones, movimiento, ¿no? Los que trabajan de repente. Fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Los de fisioterapia tienen el problema de que como están dando masajes constantemente, lo que se, digamos, se daña son las articulaciones también. Entonces, aparte de que uno está trabajando en eso. Y si no te chequeas, no te haces ver, puede generar ninguna artrosis o una artritis. Por ejemplo, yo he tenido una alumna que trabajaba en su terapia. Ya era una señora ya mayor. Y me dice, profesora, yo he trabajado 25 años. Y mire, con mis manos estaban deformadas. Entonces, no había tenido, digamos, un... Bueno, ella era también, ¿cómo se fue? Independiente, pues. No estaba regida por... En una clínica, ¿no? En un hospital, ¿no? Era independiente. Entonces, no ha tenido un chequeo oportuno. Esas son las consecuencias laborales que pueda tener. Y las manos ya las tenía deformadas. Y ya no podía trabajar. Entonces, esas son las consecuencias que bloquean, ¿no? El, digamos, el trabajo del trabajador, digamos, ¿no? Valga la redundancia. De acuerdo a eso, su chequeo se le hace, ¿no? Al trabajador. Evaluación tipo. ¿Qué tipo de evaluación deseas? Examen médico ocupacional. Antecedentes ocupacionales. ¿Qué otros trabajos se ha podido tener antes de ingresar al trabajo donde estás postulando? Evaluación clínica. Con todo lo que se da, ¿no? Reglamentario, las preguntas. Evaluación física, visual, clínica. Oscultar, percutir, ¿no? Tomar con el estetoscopio, la respiración, todo eso. Este... Perímetro de cintura, índice de masa muscular. Este... Todo eso incluye en el examen médico ocupacional. La visión también. Te hacen una medida para ver tu agudeza visual. Este... Eso que te ponen, te tapan un ojito, te tapan el otro para ver, ¿no? Cuál es el que tiene de repente mayor medida. Si ves a tal distancia, tal, tal, eso. Y te colocan las lunitas, ¿no? Porque ambos ojos no es igual. Siempre hay uno más que el otro, ¿no? Entonces, agudeza visual, visión de colores. De repente, puedes sufrir de daltonismo. Y si estás trabajando en un sitio donde justamente tienes que ver, este... Digamos, señalizaciones o ver algún color y confunde ese color, obviamente no vas a poder ser aceptado, ¿no? Entonces, hay que ver también eso, descartar la visión de colores. Entonces, visión estereo, estereoscopía, o sea, si puedes de repente ver, ¿no? Alrededor, de repente tienes algún problema en la movilidad y no puedes mover, digamos, el ojito hacia un lado. Pero, todo eso también de repente puedes tener algún problema en algún músculo de inervación, del músculo externo, de la visión del ojo. Entonces, de repente no puedes hacer esto, ¿no? Con el rabillo del ojo, se dice, ¿no? Solamente tienes una visión así, perpendicular. Entonces, puede haber algún problema de algún nervio. Un nervio del par craneal también. Entonces, todo eso se tiene que evaluar, ¿no? Evaluación músculo-esquelética para ver cómo está, este, digamos, el músculo con respecto al esqueleto, movimiento, ¿no? Si tienes algún problema de movimiento. Examen de laboratorio, ahí vemos hematocrito, hemoglobina para ver cómo está, ¿no? En cuanto a hemoglobina, sobre todo, es importante porque ahí puedes visualizar si tu hemoglobina es baja, obviamente hay menor aporte de oxígeno, porque la hemoglobina es la que aporte el oxígeno. Y si tienes una hemoglobina baja, entonces, obviamente va a haber una hipoxia celular. No vas a poder, este, desenvolverte en el trabajo. Con una anemia, por ejemplo, estás pálida. Entonces, este, digamos, la parte que es la conjuntiva, está amarilla, ¿no? Y tienes sueño, estás cansado, no quieres hacer nada, ¿no? Entonces, eso no vas a servir para el trabajo, porque tienes que estar bien de hemoglobina y hematocrito. Todo eso te toman en el examen. La glucosa basal, ¿qué quiere decir basal? Antes de comer, de alimentos. Te toman la glucosa, un dedito, ¿no? Y ven, lo normal es hasta 120. Y si tienes más de 120 de glucosa, obviamente, porque puedes tener una hiperglicemia, se llama, ¿no? Una diabetes, podría ser, ¿no? Una diabetes. Entonces, todo eso también te toma la glucosa, colesterol total. Para ver, este, cómo está. De repente, si tienes colesterol alto, ¿no? Entonces, hay que ver, de repente, puedes tener ya algún problema en las arterias. El colesterol se va acumulando en tus arterias. Y eso también puede disminuir tu riego sanguíneo. Puede producir un isquemia. Puede ser un isquemia a nivel cerebral por el colesterol. Un isquemia a nivel del corazón. Un infarto. Un isquemia a nivel de un riñón. Un infarto del riñón. Todo eso, fíjate, potencialmente, todo eso hay que ver, ¿no? El colesterol. Si tienes un colesterol adecuado, es normal. Si tu glucosa menos de 120, perfecto, ¿no? Exámenes especiales en función a riesgos, ¿no? De acuerdo a riesgos en la que te vas a exponer, ¿no? En el trabajo. Exámenes especiales. ¿Qué se considera enfermedad profesional? Bueno, de acuerdo a la causa, ¿no? A la que te expones. Como habíamos hablado de medicina nuclear, a los rayos, ¿no? Que te expones. Acá está la causa, los que están trabajando con eso. Y obviamente los oídos también, ¿no? Hay que colocarse protectores auditivos. Por ejemplo, los que trabajan, los aviadores, que trabajan constantemente en el avión, el ruido del motor. Ellos tienen que tener un protector porque con el tiempo pierden la audición, ¿no? Esa es una enfermedad profesional. Los que son aviadores, ¿ya? En este caso, el que está con esa máquina, el polvo, está constantemente. Y ese movimiento también puede alterar. Y ahí lo que está tragado. Si no tienes una mascarilla, una protección adecuada, todo lo que tragas mira tus pulmones. Como que esa es la causa y el efecto. Vas adquirido en el trabajo. Y eso es por, este, negligencia del empleador. A veces en la construcción civil trabajan sin, este, esos andamios, esos que para colgarse, trabajan así, ¿no? A la llavada y boom, se caen, pues, de arriba, ¿no? Con unas tablitas, obviamente mueren, pues. ¿Y quiénes lo contrató? Alguien informal. ¿Y a quién le vas a reclamar? Tu muerte es por las puras. Por querer conseguir una platita más, te vas al pozo y tu familia, ¿cómo queda? Entonces, todo tiene que ser formal. Obviamente que para formalizar tiene que dar mayores, este, digamos, facilidades para formalizar un trabajo, ¿no? Una empresa. Que a veces no se da. Hay demasiadas, digamos, este, dificultades para formalizar a veces una empresa. Y no debería ser porque pueden suceder estas cosas, ¿no? Exámenes médicos preventivos también, ¿no? Pueden modificar la historia de la vida de la persona. Lógico. Si tú constantemente te chequeas, te haces puntualmente tus chequeos, obviamente, pues, este, mejoras, ¿no? Mejoras tu estatus, tu estado emocional, tu estado físico. Y si te cuidas también. Tienes que cuidarte y ver bien lo que comes. A veces por el tiempo, los que trabajan no tienen ni tiempo de hacerse algo. Entonces comen en la calle, comen papitas fritas, los, este, Kentucky's. Y a veces en diario, porque a veces dicen, no tengo ni tiempo, ¿no? De prepararme algo. Y a veces viven solos. Imagínense toda la grasita que se van comiendo y toda esa grasita se va depositando en todas las, digamos, en el tejido. Y, obviamente, en tu vaso sanguíneo. Todo eso hay que tomar en cuenta también. Formación de recursos humanos de enfermería. Enfermería es una carrera universitaria. Lógico. Es una carrera universitaria. Un título que deben de tener. Programa de acreditación de facultades y escuelas de enfermería. Obviamente, tienen que estar acreditadas esas facultades, ¿no? O escuelas, ¿no? Que se dan también en enfermería. Hay muchas escuelas en enfermería de las que salen muy buenas enfermeras. Muy buenas enfermeras. La licenciatura. Los diplomados que se dan. Especialidades. Maestrías. Obviamente, si una enfermera está trabajando en algún centro, obviamente, tiene que darle facilidades para su capacitación. De repente, en el centro donde trabajan, en algún hospital, en alguna clínica, están constantemente innovando, dan charlas, dan capacitación, ¿no? De algo nuevo, de repente, para innovar. Entonces, se las está preparando a las enfermeras. Maestría para que ellas tengan un mejor trabajo, un mejor rendimiento en su trabajo. Y doctorados también. Un doctorado. Todo eso tiene, maneja, digamos, los recursos humanos, ¿no? Para la formación de enfermería. Muchos programas de enfermería siguen con el modelo biomédico. Actualmente hay cambios, hay fuertes componentes de salud pública, ciencias sociales, y centrados en los cuidados enfermeros. Entonces, ahora se está tomando más en consideración la labor de la enfermera. No es una, digamos, un trabajador más de la parte de salud. Es una parte importante, porque es el brazo derecho del médico. Porque el médico dice, bueno, ¿cómo estamos con este paciente? Es la primera que nos hace. Bueno, doctorado, está el brazo de ingreso y egreso de hídrico, sus signos vitales. Este, hemos revisado la, no sé si tiene una herida, la posoperatoria, se encuentra bien, ¿no? Todo, 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 te informa la enfermera. Y ahora con esto de salud ocupacional, que es algo innovado, es algo nuevo en las empresas, la enfermera también toma un rol importante en eso. El médico está ahí en salud ocupacional, de brazo con la enfermera. Y la enfermera también lo informa, porque la enfermera le toma todos los, digamos, los signos. De repente hay un chequeo, ven y lo van anotando. Y el médico dice, bueno, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo lo anotan? ¿No está, tal? Van de la mano, enfermera y medio. Van de la mano. El docente tiene que tener una preparación disciplinar e interdisciplinar, ¿no? Con otras disciplinas también, ¿no? En cuanto a la salud. Así como su experiencia en la práctica asistencial y de investigación. Si eres una enfermera docente, obviamente que tienes que estar innovando, tienes que estar preparando, estudiando, ¿no? Para poder dar todos los conocimientos y estar preparada para responder a las necesidades del alumnado. Y de repente promover algún seminario, alguna innovación que estás constantemente investigando. Entonces, obviamente que en la parte de salud es una innovación constante, ¿no? Y la enfermera tiene que estar preparada para todo eso. Que son factores determinantes de la calidad de la educación. Si eres docente, ¿no? O en la enfermería, ¿no? Obviamente tienes que estar de acuerdo a las necesidades del alumnado, de lo que ellos puedan demandar, ¿no? Porque a veces el alumnado está bien preparado, está de repente investigado. Y si tú no estás de acuerdo a eso, entonces, ¿cómo puedes, digamos, resolver, ¿no? Las necesidades del público que está asistiendo a una clase pública. Formación de recursos igual, ¿no? En salud, de la enfermería, en salud, fascinante. El 90% de universidades del país tienen facultades y o escuelas de enfermería. Obviamente, hay universidades, hay centros de escuelas para poder preparar, ¿no? Ser enfermera es una, yo al menos admiro, me hubiese gustado ser enfermera. Yo soy la parte médica, digamos. Entonces, admiro mucho, digamos, al enfermero, a la enfermera, porque es una labor bastante noble. Tiene que estar constantemente apoyando al paciente, de repente psicológicamente, de repente hablando, conversando con el paciente, ¿no? Tiene que haber una empatía. Así como el médico o el odontólogo, ¿no? Tiene que haber empatía para reconexión con el paciente. Igual el enfermero, ¿no? Igualito el enfermero. El empregrado en la currícula de las escuelas de enfermería se lleva en tres niveles de salud pública y comunitario, ¿no? O sea, nivel, digamos, zonas alejadas, ¿no? Estar en contacto con la gente de menor recurso, de repente, ¿no? Y ver cómo puede solucionar la problemática de esa zona, ¿no? Y en una de ellas se enseña lo de salud ocupacional. Ahí está, salud ocupacional. En estos últimos años se ha introducido el curso B de salud ocupacional, salud innovado, ¿no? Y ambiental, también ambiental, para ver el mejor ambiente de trabajo, ¿no? En la mayoría de los planes de estudios de las universidades. Ahora hay salud ocupacional y ambiental, ¿no? El profesional de enfermería tiene mayor formación en parte de prevención y promoción de la salud. Ellos constantemente están informando a los pacientes, están dando charlas de prevención. Por ejemplo, la tuberculosis, prevención para, este, para, digamos, métodos anticonceptivos, para que no haya muchos embarazos y a veces no deseados. También la enfermera está preparada para eso. La salud ocupacional es multidisciplinaria, ¿no? Que quiere decir con muchas disciplinas en salud. Muchas disciplinas en salud. Se trabaja con ingenieros, ahí está, de seguridad en el trabajo. Obviamente tiene que haber un ingeniero, ¿no? Que esté ahí elaborando, liderando en cuanto a seguridad en el trabajo. O de cualquier otra especialidad, médico, bueno, enfermeros, psicólogos, odontólogos también para ver la salud bucal. Este, entre otros profesionales. Deben de estar siempre acorde y tener, ¿no? En una empresa. Este, trabaja permanentemente en la prevención de los riesgos laborales. Este, de repente, ha habido un sismo y de repente ha habido una rajadura. Tiene que estar, ahí puede ver a los ingenieros, ver bien qué se puede hacer para mejorar. O de repente, no sé, infraestructura, ¿no? Pues usted, todo eso también. Para que no haya, este, posibles derrumbes, ¿no? En tu trabajo, ¿no? En una oficina. Todo eso tiene que haber también, ¿no? En el ambiente donde estás trabajando, ¿no? Este, trabaja permanentemente en la prevención de los riesgos laborales, ¿no? Si hay riesgos en tu trabajo. La promoción de la salud en el trabajo, así como en la parte recuperativa. Si ya has, has caído, bueno, enfermo, tiene que tomar parte de tu recuperación, ¿no? Para poder volver a formar parte del trabajo. Pero ya completamente recuperado, ¿no? Y es de todas las disciplinas que ingresan, ¿no? En la salud ocupacional. Los laboratoristas. Este, los radiólogos, ¿no? Para tomar todos los exámenes. La enfermera o enfermero actúa en diferentes aspectos, ¿no? Y es muy amplio el campo donde ellos se desenvuelven, ¿no? La enfermera. Este, ellos se desenvuelven en esferas de la sociedad donde encuentren trabajadores en diferentes industrias, fábricas de alimentos también, ¿no? Están ahí construcción civil, en hospitales, empresas comerciales, minería, ¿no? Están ahí las enfermeras. Refinería, petroleras, empresas de servicios. Fíjense, todas esas áreas, ¿no? La enfermera tiene bastante campo, ¿no? De acción. Bastante campo de acción. Y ahora más con esto del COVID, han pedido muchas enfermeras. Claro que es un poco riesgoso que han tenido pacientes con COVID de repente en casa y están recuperándose y han tenido que estar ahí. Y ha sido bien remunerado, ¿no? Enfermeras particulares que han contratado. Entonces, tiene bastante campo, ¿no? Las enfermeras, los enfermeros. Papel, bueno, de la universidad, ¿no? Tu casa que te ha formado como profesional. Pero obviamente también no depende mucho de la universidad. La universidad te puede impartir conocimientos, te puede impartir normas, te puede impartir muchas cosas, pero todo depende del estudiante, de cómo te has formado, de tu preocupación por seguir, digamos, innovando y mejorando, ¿no? Entonces, de ahí sale un buen profesional. Si tú quieres a tu carrera, magnífico, pues. Bien. La universidad debe ser ente formador e integrador. Lógico, ¿no? Con extensión hacia la sociedad. Dirigido a la sociedad. Que forme al especialista que lidera al equipo. En este caso, una enfermera, por ejemplo, ¿no? Que lidera al equipo. Vemos también una ausencia de entrega de asignaturas, a veces en los niveles de pre y posgrado. Ausencia de entrega de asignaturas en los niveles de pre y posgrado. En el futuro deberá cumplir un rol importante que permita, que permita realizar especializaciones, ¿no? O posgrados para la enfermera, ¿no? Creando, creando previamente la inquietud en el pregrado sobre el tema, ¿no? O sea, todo lo que es, digamos, información, todo lo que es, este, innovación, ¿no? Para tu posgrado, ¿no? TREI por posgrado. Información como enfermero. Los profesionales que trabajan en el área cuentan con la facilidad de ser nivelados para la obtención del grado, ¿no? Y también hay cursos de perfeccionamiento, ¿no? En el área del tipo multidisciplinario, ¿no? De acuerdo al área donde estás, estás, este, desenvolviéndote, ¿no? Siempre hay un perfeccionamiento. Bueno, este, consideraciones ya finales, ¿no? Después de haber visto todo lo, la labor, todo lo que incluye en cuanto a salud, pasional, lo importante, que es, este, tener todo esto en una empresa, en un centro de trabajo, ¿no? Bien, llegamos a, a las siguientes, digamos, conclusiones. Pensamos que formamos parte de un equipo multidisciplinario que actúa para, bueno, los enfermeros, ¿no? Igual, odontólogos, ¿no? Yo soy odontóloga, este, médicos para, que actúa para favorecer la salud de los trabajadores y creemos que enfermería, dada su preparación, conocimiento y cualidades organizativas, tienen la posibilidad de liderar el trabajo en equipo en salud ocupacional. Claro que sí, yo tengo muchas amigas que son enfermeras, que son muy buenas enfermeras y que están trabajando en empresas en salud ocupacional. Y cuando están embarazadas, también les dan toda esa facilidad, ¿no? Si ahora, por ejemplo, con el COVID, trabajan por vías, este, virtuales, ¿no? Y trabajan alguna por su estado de salud, de, digamos, de gravidez, entonces le dan unas horas, ¿no? Y están trabajando. Pueden trabajar, tienen cualidades, conocimientos para poder, este, desenvolverse. Queda mucho por delante, bueno, ya lograron los enfermeros el reconocimiento de la especialidad en salud ocupacional, ¿no? Y también los médicos, y obviamente ahí están también los odontólogos, para revisar toda la cavidad bucal, todo lo que conlleva una pieza dentaria, por ejemplo, cariada. Ha habido también casos en las que a veces, en caso de, este, una pieza cariada, ha habido casos en que un paciente ha muerto. Yo he visto casos. ¿Qué pasa? Se le hizo chequeo, se le hizo chequeo, no salía nada, le hicieron exámenes, este, de sangre, de orina, no salía nada. Hasta que, este, como no detectaban nada, revisaron la, miren que no la habían detectado, no habían ni siquiera revisado, revisaron la cavidad bucal, tenía dos caries, dos caries. Y esa era la que le estaba produciendo una infección. Esa bacteria viaja, pues, a través de todo el ente sanguíneo. Fíjate en tu muerita picada. Tiene que haber siempre control, ¿no? De, de también de tu salud oral, salud bucal. Fíjense, todo lo que está relacionado, ¿no? Debemos, bueno, debemos continuar y estar en los espacios de toma de decisiones, hacer oír, este, las opiniones de los enfermeros. Y todo ello se podrá lograr con mayor estudio, análisis y preparación de todos los profesionales de enfermería. Cuyo propósito es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Es una, es una labor muy loable, ¿no? Muy, muy meritoria. Y a la vez mejorar las del medio ambiente también, ¿no? Las del medio ambiente. Ahora que se están tomando énfasis en el reciclamiento de cosas que se puedan reciclar. Entonces, y mejorar el medio ambiente. Entonces, también se está tomando en cuenta todo eso, ¿no? Funciones de la enfermera en la salud ocupacional hospitalaria. ¿Qué cosa hace? Realiza juntamente o conjuntamente con el equipo multidisciplinario de salud ocupacional la identificación, evaluación y control de riesgos hospitalarios. En cuanto al centro de salud donde estás trabajando u hospital, ¿no? Entonces, ven todo eso, ¿no? Identifican, evalúan y controlan los riesgos que pueda haber, ¿no? Dentro de tu, de sede hospitalaria. Realizan visitas de seguimiento a los diferentes servicios de alto riesgo, ¿no? A los que trabajan en UCI, ¿no? A los que trabajan de repente sacando muestras. También están muy expuestos, ¿no? A fin de comprobar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. También a los que están, este, vacunando, ¿no? También constantemente están tomando sus exámenes. Realiza el informe de la evaluación para el control de los riesgos hospitalarios, ¿no? Realiza la supervisión de recomendaciones de la evaluación de riesgos de los servicios evaluados. También, ¿no? Se encarga. Realiza la vigilancia epidemiológica activa de los accidentes de trabajo. Este, realiza conjuntamente con el ingeniero. En la investigación de los accidentes de trabajo no biológico. De repente alguna zona mal edificada, ¿no? De repente se ha apoyado en un baratal, en algo y ¡blum! Se ha venido abajo. Entonces, todo eso. Que no es no biológico, que es un accidente, ¿no? Todo eso también hay que ver qué cosa está pasando. ¿Qué ha pasado con la edificación? No ha habido un, digamos, una base para poder armar. Esa baranda, por ejemplo, ¿no? O ya tiene mucho tiempo y no ha sido cambiada. Realiza la investigación y seguimiento de los accidentes de trabajo por riesgo biológico. En otro, evalúa la salud del trabajador en base a la historia clínica o ocupacional, ¿no? En base a eso. Conjuntamente con el médico. El médico tiene que estar ahí. La enfermera le da, ¿no? Los datos. Este, participa en los exámenes pre-ocupacionales y periódicos. También está la enfermera. Lo que acabamos, lo que habíamos hablado, ella también es la enfermera, tiene que estar ahí con el enfermero, ¿no? De los trabajadores del hospital conjuntamente con el médico. Da consejerías en salud ocupacional, ¿no? Se realiza durante la evaluación de salud, ¿no? Mientras, o sea, hay que aprovechar el momento, ¿no? Se están evaluando en salud, están haciendo chequeos. Entonces, pasan a la zona de charlas y se les da, ¿no? Los motivan. Para eso se dan las charlas de ocupación y se aprovechan el momento. Realizan programas específicos de prevención de riesgos, detección de TBC, ¿no? Hepatitis, VIH, que es muy importante. Realiza el seguimiento y búsqueda de sintomáticos respiratorios de contactos laborales, ¿no? Por ejemplo, ahora con el COVID, sintomáticos respiratorios. Elabora y ejecuta el programa de inducción en seguridad y salud de los trabajadores de reciente ingreso. Los que recién han ingresado, también están ahí elaborando, probando. Elabora y ejecuta el programa de inmunización de trabajadores, vacunas. Lo que requieran los trabajadores de puestos a alto riesgo, ¿no? Elaboración de materiales de información y capacitación, tales como boletines, proyectos y otros de salud ocupacional hospitalaria. También se encargan las enfermeras. Entonces, es amplia, amplia labor que tienen los enfermeros. Realizar estudios e investigaciones en el área de salud ocupacional. También están constantemente investigando, ¿no? En el área de investigación, de estudio. Elabora y ejecuta el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo hospitalario. En los servicios, ¿no? Que brinda el hospital también. Consejería al trabajador sobre aspectos relacionados a bioseguridad, ¿no? Los cuidados que debes tener, ¿no? De protección. Participa activamente en el comité de seguridad y salud en el trabajo. Elabora y ejecuta el programa de protección respiratoria. Prueba de ajuste para trabajadores. Este. También. Funciones asignadas por autoridad competente. Por delegación. Bueno, y las inherentes a la dependencia y a la profesión. Acá están, funciones técnicas y de atención directa. Que participa en las recomendaciones para el control de los riesgos en la empresa. Aplica medidas de protección para riesgos ocupacionales específicos. Inmunización, ¿no? Lo que acabamos de ver. Educa, informa y asesora empresarios, trabajadores y comunidades sobre los riesgos ocupacionales, ¿no? Y no ocupacionales también. Las medidas de prevención y control. Promueve la adecuada reubicación del trabajador que ha sufrido pérdida de su capacidad física o intelectual. También están ahí, los enfermos coordinados con los niveles respectivos, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Proporciona cuidado emocional. Piensa hasta en eso. Está la enfermedad emocional y consejería, ¿no? Consejería. Realiza la vigilancia epidemiológica de los accidentes en el trabajo. Enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas al trabajo. En fin de todo lo que, digamos, participa la enfermedad, ¿no? Elabora formatos de registros, protocolos de atención, material educativo, informe de enfermería, supervisa y evalúa las actividades del personal a su cargo. Bueno, estas son funciones ya docentes de enfermería, por ejemplo, ¿no? Este, planifica, organiza, evalúa programas de capacitación para el personal a su cargo. Elabora material de información y capacitación, como boletines, proyectos relacionados a la salud ocupacional. Realiza y participa en programas de capacitación para trabajadores y empresarios. Empresarios también, brigadas de salud y comités de higiene y seguridad. De investigación, diseña y ejecuta estudios de investigación de enfermería en salud ocupacional en su centro de trabajo. Participa en estudios de investigación multidisciplinarios en salud ocupacional. Bueno, después de todo eso, miren qué amplio es, ¿no?, este, la enfermería, reflexión. La enfermera también puede estar, este, al lado de uno de uno y puede estar ayudando, ¿no?, ayudando. El hombre suele pasar la primera parte de su vida destruyendo su salud. Y la segunda parte, curándose. Yo sé, León. Bueno, hasta aquí es mi, este, mi, mi seminario, ¿no?, este, con respecto a enfermería en salud ocupacional. No sé si habrá alguna pregunta, algo, ingeniero, ya acabé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, doctora, muchas gracias. Buenas tardes, sí. Ajá, ya acabé, ya. Bien, doctora, estamos. ¿Alguna pregunta o algo en cuanto a...? Claro, claro que sí, doctora. Vamos a invitarla, a ver, ya estamos en la parte final, así que la invitación a los que están conectados vía Zoom y también vía Facebook. Si tienen alguna pregunta respecto al curso desarrollado, pueden usar la sala de comentarios, ¿no?, el chat de comentarios. Ya el día de hoy es el curso de enfermería en salud ocupacional. En su defecto, ya en instantes vamos a brindar información acerca también de la certificación, ¿no?, cómo puedes obtener la certificación, ¿ya? Por aquí me parece, a ver, creo que sí. A ver, por aquí tenemos una pregunta, doctora. Dice, trabajar en forma conjunta con ingenieros, en las cuales también, bueno, somos, dice, ¿podrían participar en desastres? Bueno, la pregunta de Rocío. Muy interesante, ¿no?, me parece muy interesante, lógico, para ver cómo está, digamos, la infraestructura del sitio, ¿no?, donde se está trabajando en una empresa. Lógico, yo creo que, claro que sí, es muy importante. Tiene que estar conjuntamente con el ingeniero, ¿no?, para poder ver cómo está edificado, cómo está la construcción, este, qué materiales ha usado, ¿no? Me parece bastante importante. Sí, claro que sí. Genial, doctora, muchas gracias. Gracias también, Rocío, por la pregunta. Bien, entonces, con ello, llegamos a la parte final. Doctora Rosa, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Y, bueno, iremos coordinando también para, en los próximos días, seguir ampliando más cursos en el área de la salud. Muy bien, bueno. Muchas gracias también a todos y espero que les haya servido esta aportación para el mejoramiento, ¿no?, y para el conocimiento también de la labor de la enfermera en cuanto a esta nueva área en salud ocupacional y también ambiental, ¿no?, en la que todos debemos poner un granito de arena para que, digamos, podamos contrarrestar toda esta contaminación y todo lo que puede acarrear, ¿no?, para que no haya destrucción del mundo que habitamos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, doctora. Bien, pasamos al tema de la información para obtener la certificación, ¿ya? Ahí está el número al 951-428-884 para que puedas escribir a través del WhatsApp y pedir la certificación del curso de enfermería en salud ocupacional, ¿ya? Todos los detalles de los precios de la certificación digital o también si deseas que se te envíe el documento hasta tu ciudad, ¿no?, a todas las ciudades del Perú, a través de Cruz del Sur, Móvil Bus o Olva, también puedes pedir, ¿ya? Todos los detalles a través del WhatsApp, medios de pagos, números de cuenta, entre otras opciones también están disponibles a través del WhatsApp. Con ello terminamos la sesión del día de hoy y antes de, bueno, y antes de olvidarnos, si tienen alguna sugerencia de otros temas también que les gustaría que se pueda ampliar, ¿no?, que se pueda editar en el área de salud, los invitamos a que a través del WhatsApp también puedan hacer la sugerencia, la sugerencia de los temas, ¿ya?, para ir programando en los próximos días, ya que venimos dictando los cursos de lunes a viernes, ¿no?, en vivo, en diferentes temas. Toda la programación está en la página de Facebook de NCAP. Ahí puedes ver la programación de los cursos programados para el día de mañana, para el día viernes también, ¿ya? Más sin embargo, si deseas ver otros cursos relacionados al área de salud, aquí está justamente en la página web encap.edu.p. Ahora les comparto a través del chat. A ver, ahí pueden ingresar, ¿ya?, y pueden ver también otros cursos que, de igual manera, pueden acceder a todo el material y también la certificación, ¿no?, dentro del área de salud, ¿ya? Por aquí nos preguntan a Rocío, bueno, una sugerencia de tratamiento de enfermería en COVID, ¿no?, a domicilios. Ah, muy interesante el tema, así que, bueno, gracias, gracias. Ya, también el tema de medio ambiente, ¿no?, que ahora se ha puesto de moda bastante todo lo que tenga que ver con el tema de salud ocupacional, SOMA. SOMA también hemos hecho, ¿no? Sería bueno que ustedes se puedan especializar en esos cursos, también se han realizado. SOMA, bioseguridad también, ¿ya? Y para los próximos días, como estamos comentando, vamos a ir coordinando y, bueno, toda la programación de los cursos siempre se va publicando por la página de Facebook, así que es importante que les puedan dar me gusta y seguir para recibir las notificaciones, ¿ya? Curso para paramédicos también, ahí está, y socorristas, ¿no? Genial. Claro que sí. Bien, muchas gracias. Cerramos aquí, entonces, la transmisión del día de hoy con ENCAP. Y más tarde nos estaremos conectando con Sky, ¿no?, para los amigos de obras ahí. Ahí está toda la programación. Muchas gracias. Ya saben, cualquier consulta, duda, pregunta, respecto a los materiales de certificación, ahí está el número de WhatsApp. Gracias. Nos encontramos en la siguiente transmisión. Gracias. Gracias.